Muy buenos días, sí, efectivamente, el escenario es de gran preocupación acá en el cantón Echandía. El día de ayer, la crecida del río Soloma afectó alrededor de cinco viviendas y diez permanecen también con afectaciones en lo que es su estructura. Hasta el momento, como ustedes observan, amigos televidentes, a mis espaldas, se encuentran parte de las viviendas que se encuentran afectadas y como vemos también la crecida del río Soloma ha dejado a varios de los moradores también sin energía eléctrica en este, el denominado barrio del malecón alto, ¿no? El malecón alto en donde se encuentra, este es el panorama del río Soloma que el día de ayer nos mencionaban había crecido en una magnitud grande pues, varias semanas atrás también había crecido el río pero no en la magnitud del día de ayer, compañeros. Buenos días, ayúdenme con su nombre, estamos con una de las personas afectadas. Buenos días, ayúdenme con su nombre, por favor. Segundo Escobar. Don Segundo, cuéntenos, nos comentaban acerca de las viviendas, ¿qué pasó? ¿qué sucedió? El río creció más de lo normal y se nos trató 5 viviendas, de las cuales, de las 5, en 2 habíamos habitado, yo y mi vecina yo lo perdí todo, me quedé tal como estoy aquí y yo soy un padre de familia que tengo mis 4 hijos. Tenía, vivía del comercio porque esta zona se acerachó por ser comercial en esta avenida y entonces pues, vivíamos del comercio y tenía una tiendita de abarrotes y al lado tenía una jugueterita pero cuando yo, yo me iba a ir de Guayaquil a volver dejando a un hijito que tengo yo allá en Guayaquil a la vuelta cuando yo venía, ya en Bahoyo me avisaron que había pasado, el río estaba bien elevado. Aquí estaba la vivienda, ¿no? Sí, aquí en este sector era mi vivienda, en esta partita era mi casita. Perdió toda su casa, toda su vivienda, se fue. ¿Se electrodoméstico también? Todo, 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 se fue, yo no avanzamos, absolutamente no avanzamos a sacar nada, no avanzamos a sacar todo, absolutamente nada, nada, se quedé así. ¿Hasta el momento las autoridades han llegado hasta acá? No, simplemente lo que nos vino, solo por la noche se hizo presente el señor prefecto de la provincia. Ahora, ¿qué están haciendo ustedes? ¿A dónde están hoy perdoctando? Ahorita nosotros estamos pidiendo posada en diferentes casas que nos dieron para pasar la noche porque no tenemos ni siquiera, ni en qué hacer, ni en qué cocinar un agua hervida, absolutamente nada, peor, peor, así en ropa, todo, se nos fue todo. Ok, perfecto. Ese es el sentir de los moradores quienes han perdido algunas de las viviendas, como ustedes observan, compañeros, a esta hora. La familia también acá se quedó sin su vivienda, vecinos y moradores que se encuentran aquí saludando con los señores que han perdido su vivienda, como podemos observar. Si nos regalan un pasito, por favor, estamos en vivo y en directo para Teleamazonas. Esta es la situación, como se observa en esta vivienda, amigos, de acá en la provincia de Bolívar. Tres horas bastó para que las fuertes lluvias con vientos que azotaban acá al cantón Chandía, pues, deje este panorama. Buenos días, déjenme con su nombre, por favor. Carmen Guamán. Doña Carmen, ¿qué pasó con su vivienda? Se fue todo en el río. Se cayó la mitad de la casa y se fue las cosas. Cuéntenos, ¿ahora qué va a ser? Nada, pues, no puedo hacer nada, ni a dónde ir, estoy con las cosas ahí. ¿Todo lo perdió? Todo. Ok, perfecto. Esta es la situación, amigos televidentes, a esta hora, acá en el cantón Chandía, la provincia de Bolívar. Y si nos dirigimos, Joel, por favor, el puente también es uno de los afectados. Acá en la provincia de Bolívar son varios los cantones afectados, entre ellos del cantón Las Naves, que también fue la crecida del río Naves Chico, como también el cantón Caluma. Es decir, que el subtrópico de la provincia de Bolívar se encuentra afectado. Esto continuará, según el INAMI, nos mencionan que las lluvias continuarán afectando a la parte del subtrópico de la zona centro-occidental del país. Y, como observamos ahorita, la maquinaria del Ministerio de Obras Públicas también se encuentra trabajando a esta hora. Y también el cuerpo de bomberos para poder seguir con las limpiezas de esta zona, amigos y amigas. Con esto, el reporte, regresamos a ustedes, recordándoles también a quienes viajan y transitan por la vía Chandía-Guaranda. La vía se encuentra habilitada. Solamente en el sector, en el kilómetro 21, se encuentra un pequeño deslizamiento. Pero el Ministerio de Transportes y Obras Públicas de Bolívar se encuentra ya en el sitio para despejar esta zona. Y se pide a la ciudadanía que no transite en las noches por esta vía. No sé si ustedes, compañeros, tienen preguntas. Regresamos con ustedes a Estudios. Buenos días. Buenos días, Jonathan. Antes, no sé si podríamos conversar contigo nada más un poquito, porque tenemos esta duda aquí con Gaby respecto de las autoridades. Ya nos has comentado que hay maquinaria del Ministerio de Transporte y Obras Públicas removiendo la tierra y demás. Sin embargo, ¿qué pasó con los vecinos? Quisiéramos saber qué pasó con los afectados. Si de alguna manera ha existido algún acercamiento por parte del gobierno, de la prefectura o del municipio para ayudarlos en estos momentos que no tienen vivienda, no tienen dónde resguardarse. Sí, compañeros, el día de ayer en la tarde y noche se mantuvo una reunión el COE. Todos los reportes dan a que el cantón será declarado en emergencia en el transcurso del día. La prefectura se hizo ya presente. Tenemos entendido también que el municipio de Guaranda, a la cabeza del alcalde Inti Yumbay, estará llegando también con más maquinaria hasta este sector, como también se entregará vituallas a las personas damnificadas. Se ha estipulado que en el estadio de acá del cantón Echandía, como también en el Colegio Galo Plaza y en la unidad educativa 5 de junio, 5 de octubre, será en los lugares donde estarán habilitados como albergues. Se espera que también el gobierno ya, a través de la Secretaría de Gestión de Riesgos, llegue con lo necesario para habilitar estos lugares que se han ubicado como albergues para las personas que son afectadas. Gracias, Jonathan, por este reporte, también por la información que nos has podido brindar, seguro en nuestras siguientes emisiones.